La compleja situación con el servicio de la electricidad en la provincia de La Habana ocupa a los trabajadores de la empresa eléctrica provincial para en el menor tiempo posible restablecer el sistema y disminuir las afectaciones en las líneas como consecuencia del paso del huracán Ian y el sistema electroenergético nacional. Tras el paso del huracán Ian, la provincia de La Habana resultó afectada y considerables fueron las afectaciones en las líneas eléctricas. A esto se le sumó el colapso del sistema electroenergético nacional desde el martes a las 6 de la tarde, quedando la capital sin servicio. La acción inmediata por parte de la empresa eléctrica de La Habana permite restablecerlo paulatinamente. Con el permiso del sistema electroenergético nacional, pues nosotros empezamos a conectar circuitos y con ellos por supuesto a recibir servicio eléctrico a esos clientes que están asociados a estos circuitos. En la capital tenemos 285 circuitos de distribución. En este momento ya tenemos 94 con servicio. Casi todo lo que tiene que ver con los municipios de Habana Vías y Centro Habana ya hoy disfrutan del servicio eléctrico. Y algún otro grupo de circuitos en el resto de los municipios hasta conformar esta cifra de 94. Estamos trabajando 1.400 trabajadores eléctricos, partes de ellos de la capital y otros de las provincias de Matanza, de Llego de Ávila, de las Tunas y de Grama. Todos apoyando para restablecer el servicio eléctrico a los más de 850.000 clientes de la capital en el menor tiempo posible. La jefa del puesto de mando en situación de emergencia detalló sobre las afectaciones y llamó a la población a mantener cuidados para evitar accidentes. Las principales afectaciones que tenemos asociadas son costes caídos por los vientos, los conductores que se separan y los transformadores que están dañados. Nosotros alertamos a la población que siempre es importante considerar que todos los conductores están calientes para evitar accidentes eléctricos que son muy comunes cuando pasan efectos como este que estamos sucediendo. Los trabajadores eléctricos estamos trabajando las 24 horas del día con la mayor voluntad de restablecer el servicio eléctrico al 100% de nuestra población en la medida que sea posible. Preciso se comporta también el centro de llamadas de urgencias en la empresa eléctrica de la capital. Aquí operadoras, minuto a minuto, aseguran información a la población. Desde el municipio, desde la provincia, es por eso que hemos estado activando puestos de mando. Se le ha puesto a la población todos los teléfonos al alcance, en nuestro canal de Telegram, o sea que los clientes a veces dicen llámale un 8888 y me da ocupado. Hay mucha población sin servicio, aunque actualmente ya tenemos el 37% ya restablecido de todos los habaneros. Pero hemos creado una estructura que ha funcionado durante todo este tiempo de manera tal que todos los capitalinos estén al tanto de las noticias del último minuto. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.